En nombre de hoy la patria se abre la sesión. Entiendo que ya están viendo lo que había para tabla, Diego, don Luis. Se mencionó los puntos que están en la tabla, señor presidente. ¿Hay cuenta? Cuenta. Sí, doy lectura a las dos solicitudes que se han presentado. La primera es una solicitud de audiencia de fecha 23 de noviembre pasado de los señores Eduardo Castillo, Eduardo Lillo y Luis Contreras, presidentes respectivamente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor, del Consejo Nacional de Taxis Colectivos de Chile y de la Federación de Taxis Colectivos de la provincia cordillera para poner nuevamente en la comisión en lo referente a la problemática que se han suscitado en el proceso de entrega del beneficio al sector de transporte comprendido en la ley número 21.256. El segundo es una comunicación de fecha 24 de noviembre del tesorero del Colegio Profesional de Técnicos en Salvamento y Extinción de Incendios en Aeronaves, señor Nelson Rosas, por medio de la cual manifiesta su disposición para exponer su planteamiento respecto del proyecto de ley que modifica la ley número 18.290 del tránsito para aplicar las normas relativas a personal y vehículo de los cuerpos de bomberos y otros de emergencia al Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Cabe consignar a este respecto que el proyecto de ley mencionado se encuentra en segundo trámite constitucional, habiendo ingresado al Senado con fecha 28 de octubre y está actualmente radicado en esta comisión. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Este último proyecto, el proyecto que viene a la Cámara respecto al tema del transporte concentrado. No, senador, es otro. Es otro proyecto. El proyecto que iba a venir a la Comisión de Transporte que había estado en medio ambiente ya llegó a la comisión formalmente. ¿Sí? No. En primer lugar de la tabla, ¿cómo? ¿Perdón? Se incorpora la tabla como usted lo señaló, senador. ¿Cuál es el primer lugar que dejamos en la tabla? Analizar junto a representante del sector, senador, el estado de avance de la implementación de la tecnología comprometida por el ejecutivo para controlar el uso del beneficio de rebaja de tarifa a los adultos mayores. ¿Podemos despejar la tabla de la pantalla? ¿Quién viene del ministerio para este efecto? ¿Lorena? Nos acompaña Roberto Villalobos, también de la subsecretaría. Ahí está, perdón, no lo había visto. No, no lo había visto. Me gusta salvarle. Yo quiero socializar lo siguiente. Entiendo que hay un documento que se había firmado con la región que hicieron una movilización tiempo atrás por la forma como se fue fijando la tarifa adulto mayor. Se comprometió un procedimiento para este efecto, entre ellos la incorporación de tecnología para hacer mediciones para que hubiera un respaldo efectivo y había un plazo para aquello. Entonces, quiero ofrecerle la palabra a, no sé si a los dirigentes, en primer término, no sé quién va a hablar de ustedes, si Osvaldo, don Luis, no lo sé. Ofrezco la palabra y ustedes nos cuenten y después esperamos que el ejecutivo nos pueda responder y seguimos. Me parece. Bueno, muy buenos días, señores parlamentarios. Queremos agradecer a la comisión por habernos invitado a esta reunión para revisar el cumplimiento de los acuerdos de Estado en el mes de julio pasado. ¿Cierto? Por lo cual, los transportistas rurales de la región de Valparais, Ollujiqui y de Maule, nos movilizamos frente a la imposición de una rebaja tarifaria al adulto mayor. ¿Ya? Porque consideramos que los montos propuestos ni siquiera compensaban el 50% de los ingresos. Y hoy tenemos una preocupación porque vemos que los plazos no se cumplen. El gremio está molesto porque no se ha dado cumplimiento a los acuerdos y a unos días del inicio del proceso de la postulación del subsidio del año 2021 no podemos soportar las pérdidas de este nuevo periodo. Por lo cual, nosotros hemos tomado decisiones, ¿Cierto? De no postular a los subsidios que vienen para el próximo periodo. Ahora les voy a dejar a don Alamiro Torres, de la región de Valparaíso, quien complementará lo antes señalado. Así que les doy el pase a don Alamiro Torres. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Alamiro no se ha podido conectar. Voy a tomar la palabra yo, Valdo Llanes, de la región de Maule. Primero agradecer por su intermedio, señor presidente, a esta honorable comisión y saludar a todos los invitados. Dar un desglose del acuerdo suscrito con el ministerio a contar del 1 de julio aproximadamente. Se establecieron mesas de trabajo regionales y zonales en las que hemos estado presentes, pero estamos viendo con mucho pesimismo los resultados de estas mesas de trabajo. Uno, porque el reglamento que se comprometió el Ejecutivo en su oportunidad en esta misma comisión no está dando luces, porque supuestamente está en Hacienda, pero no ha podido ser parte de la inversión de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales hoy día exigen que esté el reglamento para poder invertir en tecnología. Segundo, no existe un reglamento para el pago por tecnología que regule la transparencia de fondos públicos. Ese reglamento no existe hoy día. No es parte del Ejecutivo. En ninguna parte se nos ha hecho referencia que esté presente. Otro compromiso del Ministerio que no ha cumplido es consagrar en una ley específica la rebaja al adulto mayor. Compromiso que, si no me equivoco, esta misma comisión también lo solicitó. Lo solicitaron específicamente que no debía ser a través de la ley del presupuesto todos los años que se estuviera asignando un cierto margen para compensar la rebaja a los adultos mayores. Y tampoco existe ese tema de la ley. Nosotros lo que nos comprometimos lo hemos realizado. Trabajamos con los gobiernos regionales, trabajamos con los intendentes, trabajamos con los Cores, la Ceremia, con las empresas de tecnología. Hemos tenido múltiples reuniones. Hemos avanzado en todo lo que nos corresponde a nosotros, pero lamentablemente no tenemos luces de que el primero de enero se vaya a implementar la tecnología y se vaya a apagar efectivamente lo que se deja de percibir, que es lo que nosotros pedimos y la consigna de nosotros siempre fue ni un peso más ni un peso menos. Creemos que esta tecnología viene a solucionar múltiples problemas. Y uno muy grande es lo que dice relación con lo que dejan de percibir los conductores. La tecnología va a poder dar definitivamente la transparencia necesaria para que el conductor no vea mermada su menor ingreso, porque la tecnología va a permitir y nos va a cuantificar efectivamente cuánto es lo que cada conductor deja de percibir en forma diaria. Entonces, para nosotros es importante terminar con esto, que el Ministerio siempre nos apunta con el dedo a los operadores que no se transfieren los fondos a los conductores. La ley de subsidio del transporte lo dice específicamente que no debe existir mermo a los conductores. Y en base a eso, nosotros hemos puesto siempre énfasis que queremos que esto sea transparente para todos y no que nos apunten con el dedo a nosotros, porque nosotros no estamos haciendo efectivamente los traspasos, cuando esta política pública va enfocada a que no existan mermos. Creemos que es fundamental poder transparentar las relaciones laborales, porque incluso en la ley de presupuesto que se discutió hace poco, en muchas partes se habló cuando se negoció transporte, su cartera, sus montos, que los conductores no están recibiendo lo justo y nosotros insistimos. Con tecnología se va a recibir lo justo, el operador y va a recibir lo justo, el conductor. Y para eso no existe un reglamento, señor presidente, que pueda regular la transparencia de fondos. Entonces, independiente que estén con un reglamento hoy día del Ministerio en Puerto de la Oría o en Hacienda, para que los gobiernos regionales financen la tecnología, no existe el reglamento de traspaso de fondos del Ministerio. No hemos visto un borrador, no hemos visto nada que nos diga a ustedes se les va a compensar medio a medio los menores ingresos que tienen por concepto de tarifa rebajada al adulto mayor. Y lamentablemente hoy día estamos en diciembre. Usted, señor presidente, se lo dijeron al ejecutivo en la reunión que no querían llegar al primero de enero con un paro de actividades. Nosotros lamentablemente, lamentablemente, hoy día lo único que nos queda es no postular a los subsidios de escolares y de adulto mayor a contar del primero de enero. y es algo que está casi resuelto porque además lamentablemente hemos trabajado mucho con el Ministerio, pero el Ministerio no nos cumple. Hemos enviado múltiples oficios al Ministerio y no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos ingresado recursos administrativos, señor presidente, en julio ingresamos uno específicamente, no hemos tenido respuesta. Posterior a la reunión que estuvimos todos, el ejecutivo en esta misma comisión, nos llegó un oficio a todos los operadores que se nos hacía exigible tecnología, GPS, para ser receptores de estos fondos públicos. Ingresamos solamente en la provincia de Cunicó 300 requerimientos de cada operador que postuló. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta de parte del Ministerio, señor presidente. Encontramos grave que se nos esté exigiendo tecnología para postular a una tarifa de estudiantes rebajada en circunstancia que un GPS le va a costar a un operador 400.000 pesos mensuales y lo que reciben algunos operadores son 500.000 pesos mensuales por rebajar tarifa escolar. Entonces, eso tampoco tiene un reglamento, no están exigiendo poner GPS, pero tampoco está reglamentado. Nosotros no estamos dispuestos a firmar una hoja en blanco con el Ministerio y que después ellos pongan y dispongan las consecuencias que va a tener el uso del GPS a bordo de las máquinas, cómo lo van a fiscalizar, cómo lo van a controlar, qué es lo que van a estimar a bordo de los buses para pagar. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto, señor Presidente? La Ministra lo dijo cuando hizo un lanzamiento de un perímetro de exclusión en Valparaíso, que el Ministerio tiene que cobrar multas y multarlo a todos. Entonces, nosotros somos intermediarios de un beneficio que entrega el Estado de Chile a los estudiantes, a los adultos mayores. Nosotros no somos los receptores del subsidio en sí, nosotros somos los intermediarios y tenemos que cobrar el menor pago que recibimos, no queremos recibir más ni menos, por eso insistimos que la tecnología es fundamental. El año 2008 nosotros nos presentamos, estuvimos dentro de la discusión de la ley de subsidio al transporte. La historia de la ley lo dice claramente cuáles fueron nuestras presentaciones, cuáles fueron nuestros puntos de vista. Hoy día nos encontramos con muchos problemas, siempre dijimos que iba a tener una excesiva regulación de parte del ministerio porque cuando se dictó esta ley todo quedó dictado reglamento, reglamento que solamente nos están hoy día arrinconando y no nos dejan seguir avanzando en este tema. Hemos anticipado al ministerio lo que viene. Nosotros hoy día queremos transparencia señor presidente, queremos que se compense lo que efectivamente se deja percibir, la tecnología está, está aprobada, nosotros estamos dispuestos a desarrollar pilotos tecnológicos con los operadores, estábamos trabajando en eso, pero tampoco los operadores tecnológicos están dispuestos a invertir en equipo porque la inversión es muy cara, si no hay luces de que efectivamente se va a poder compensar. Dado esto señor presidente, nos hemos visto con oído sordo de parte del ministerio a contar del primero de enero, nosotros no vamos a ser, ya que no vamos a postular, no va a existir la rebaja adulto mayor, en estas tres regiones, no va a existir la rebaja de compensación al estudiante, y por qué el estudiante, porque cuando hubo negociaciones siempre nos presionaron que por el hecho de postular a los estudiantes teníamos la obligación de postular al adulto mayor, entonces dado eso es que las dos cosas hoy día se juntan y no vamos a poder postular, no es que no queramos, no vamos a poder postular a la rebaja de los estudiantes y de los adultos mayores. Es todo cuanto podemos informar señor presidente de lo que está pasando con las mesas de trabajo con el ministerio. Muchas gracias señor presidente. Muchas gracias don Osvaldo, le ofrezco la palabra al ministerio, don Roberto, yo quiero solo constatar lo siguiente Roberto, mucha paciencia y respeto a todos los integrantes de esta comisión lo venimos diciendo, somos de las regiones que están en este conflicto, se nos había comprometido de que se iba a resolver el conflicto, lo quiero decir con mucha preocupación, con mucha preocupación, le ofrezco la palabra. Muchas gracias presidente. A ver, respecto de los planteamientos que hace tanto Luis como Osvaldo con quienes hemos venido trabajando desde el primero de julio sistemáticamente, los compromisos que se asumieron como resultado de las movilizaciones del primero de julio con la implementación del adulto mayor, los compromisos daban cuenta principalmente por un lado de ciertas gestiones regionales para conseguir fondos de los gobiernos regionales para efectos de implementar soluciones tecnológicas que permitan el control de la rebaja tarifaria del adulto mayor. y por otro lado el ministerio se comprometió a generar una propuesta de modificación del decreto supremo 44 que es el que establece la regulación del programa Renato Micro, Renato Colectivo y programas de mejoramiento o modernización tecnológica para el transporte que ocupa platas del Faro y del FNDR ese fue el compromiso inicial nosotros trabajamos con las mesas rurales de las tres regiones presentamos una serie de propuestas relativas a la modificación de este reglamento se interactuó bastante con los propios dirigentes y sus asesores y con fecha 13 de octubre la ministra Jut firmó la propuesta de modificación de este reglamento que es el decreto supremo 69 del 2020 y esto se envió a trámite y hoy día se encuentra en tramitación en el ministerio de Hacienda la ministra tiene una ministra en el ministerio de Hacienda perdón lo entendí se cortó sí sí está ingresado desde mediados de octubre el decreto supremo 69 que es la modificación propuesta que viabiliza la implementación de tecnología con recursos de los gobiernos regionales está ingresada en el ministerio de Hacienda desde mediados de octubre el decreto supremo tiene fecha de 13 de octubre entonces nosotros hemos interactuado con el ministerio de Hacienda este día viernes la ministra Jut tiene una reunión con el ministro Briones para discutir entre otros puntos la revisión en el avance de este decreto supremo que además requiere la firma del ministro del interior obviamente del presidente de la república y posterior revisión en Contraloría General por lo tanto nosotros creemos que los compromisos que el ministerio asumió en el marco de las mesas de trabajo se han cumplido estamos avanzando en la materialización de la modificación reglamentaria por otro lado regionalmente por ejemplo en el caso del Maule hay un compromiso del gobierno regional respecto de disponer recursos para la implementación de esta tecnología entiendo que en el caso de la región de Higgins hoy día el secretario regional ministerial tiene una reunión en la cual va a hacer una presentación respecto de elementos tecnológicos para efectos de seguir avanzando en esta figura y nosotros lo que hemos proyectado para el año 2021 y entiendo que es lo que Osvaldo señala respecto de la no existencia de una reglamentación nosotros no podíamos tramitar la reglamentación porque como todos conocen la figura del adulto mayor está regulada a través de glosas de la ley de presupuesto por lo tanto en la medida en que no se promulgue la ley de presupuesto del año 2021 nosotros no podemos sacar la reglamentación de un beneficio que está establecido en esa ley pero obviamente lo tenemos trabajado y tenemos definido aquella reglamentación y lo que estamos planteando hacer es pagar esto en dos cuotas una primera cuota con la información que seguimos manteniendo hoy día y una segunda cuota que se pague posterior a la implementación de estos elementos tecnológicos y que permita la actualización y la corrección de los montos en función de la información disponible entonces eso es lo que yo puedo es lo que puedo informar el presidente se ofrece la palabra a los colegas senador Chagual está sin micrófono aló presidente insistir en el compromiso que hubo por parte del ministerio de transporte y particularmente de la ministra Gloria Hood y efectivamente yo quiero pedir que podamos oficiar si le parece al presidente todos los miembros de la comisión para apurar el trámite tanto al ministerio de transporte como al ministerio de hacienda para los efectos de destrabar este cambio del derecho 69 acá nos parece que hay que cumplir con los transportistas nosotros hicimos garantía de que esos cambios iban a venir cuando hubo un conflicto en toda la región en mi región también en la región de Valparaíso estaba movilizado acá todos mediamos para que finalmente se pudiera aceptar por parte de los transportistas la rebaja de tarifa para el adulto mayor y por tanto yo le quiero pedir a presidente si es posible que oficiemos unánimemente y por acuerdo al ministerio de transporte como también al ministerio de hacienda para apurar justamente aquello y evitar que tengamos el primero de enero una situación nuevamente de crisis en el transporte público en otras regiones eso lo siento la palabra presidente está sin micrófono ¿Quiénes? tiene la palabra muchas gracias presidente por su tema de saludar y agradecer las exposiciones me quedo muy patente lo que se señala de los costos de los equipamientos los 500 los 400 mil pesos el GPS y aquí este es un tema básicamente de otra ley una ley marco que tenemos que va a salir el reglamento aprobado este mes la ley 21.180 de transformación digital del estado lo que se está haciendo ahora tiene que estar todo relativamente conectado y es por eso que es fundamental la plataforma de interoperabilidad para permitirle no solo al estado sino que los ciudadanos puedan interactuar y si a eso le sumamos la licitación que tiene que hacer el registro civil del carnet de identidad pueden salir todas las tarjetas raras que tenemos y usar una sola el documento de identidad digital de cada persona en tal sentido señor presidente yo creo que es muy importante dado que está la subsecretaria Pamela Gui que esto sea parte del observatorio 5G aquí tenemos una licitación de espectro donde se va a ver muchas contraprestaciones pero también se van a habilitar muchas situaciones todos los conductores tienen su celular y perfectamente el celular es el dispositivo básico con el cual se puede hacer todo este relacionamiento se le da certeza jurídica con la plataforma interoperabilidad se usan todas las capacidades y toda la conectividad que hay hoy desplegada 3G, 4G o 5G o sea sería mucho más simple y sencillo buscar soluciones tecnológicas estandarizadas pero empezar a hacerlas todas alineadas en el mismo lado ¿por qué? porque si no vamos a tener soluciones individuales que van a estar satisfaciendo problemas particulares yo creo que es una buena oportunidad también para que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones puedan ver una solución integrada que se alinee además con la estrategia de gobierno digital bajo el amparo de la ley 21.180 eso sería presidente muchas gracias muchas gracias a ver creo que es evidente que estamos ante una situación grave Roberto yo creo que le pueda transmitir a la subsecretaria a el subsecretario de la ministra la inquietud quiero plantear que la ley de presupuestos del 2020 2020 estableció la facultad de hacer inversión en tecnología y si bien usted me dice está el reglamento presentado ahora permítame modestamente y sin ánimo de ofender a nadie parece que arrastraron los pies de que se demoraran tanto en sacar adelante un reglamento para autorizar inversión en tecnología porque esto se podría haber hecho en marzo de este año en abril de este año y no a final de año porque la glosa para invertir en tecnología y en los paraderos terminales ya estaba en la ley de presupuestos del 2020 así está vigente hace tiempo yo entiendo que tenemos un problema espero que nos puedan ayudar y ver si la próxima semana podemos tratar de encauzar este conflicto que es nuestra mayor inquietud le ofrezco por último la palabra a don Osvaldo créame que los senadores que somos de las regiones afectadas estamos más preocupados así es don Osvaldo presidente muchas gracias para responder dos cosas puntuales que dijo don Roberto acerca de los avances en el Maule efectivamente en el Maule lo trabajamos con el gobierno regional y existe la mejor disposición del intendente y de los señores pero hoy día oficialmente no se nos ha dicho pero oficialmente sabemos que el gobierno regional no va a invertir mientras no exista la reglamentación requerida y lo otro cuando el señor Villalobo nos dice que nos va a pagar en dos cuotas nosotros siempre le dijimos que no queremos más que se nos pague por algo presunto que se nos pague por lo efectivamente o sea no es para nosotros escuchar eso de que se va a pagar en cuotas y ahí discrepamos discrepamos un poco y lo otro señor presidente recordar que el reglamento de tecnología venía de la ley de subsidios de transporte eran tres reglamentos que debía dictar el ministerio de transporte chatarrización tecnología y terminales solamente existe chatarrización o sea independiente de lo que usted dice señor presidente que el 2020 la ley del presupuesto ya lo dijeron esto debió haber nacido ya el año 2010 2011 2012 más tarde debió haber estado listo estamos un poco tarde con el tema de reglamento tecnológico era solamente eso señor presidente muchas gracias muchas gracias quiero agradecer a nuestro invitado que nos hayan alertado este conflicto en cierne pedirle a don roberto que nos puedan vamos a retomar el tema la próxima semana es evidente la diferencia de pago por operadores entre regiones son estimaciones que ustedes han hecho sin tener estudios de demanda efectivo en cada región eso es uno de los temas que causa molestia por eso se habló de tecnología para tener verificadores efectivos que estuvieran implementados en un plazo es evidente aunque tuvieran reglamento hoy no van a estar las mediciones en todos los operadores en los plazos que se comprometieron cuando se firmó el acuerdo entonces tenemos un problema grande les pediría que lo podamos retomar la próxima semana si les parece a los colegas y agradecerle a los invitados don Luis a don Marco a don Osvaldo al igual que don Roberto para esta parte de la reunión muchas gracias don Luis pasamos al segundo punto don Luis don Roberto perdón don Roberto quería hablar no 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 solo solo agradecer las intervenciones y la completa disponibilidad de seguir trabajando este tema para efectos de poder lograr el cumplimiento de las expectativas que existen por parte de los operadores y poder cancelar los subsidios efectivamente en función de la de la demanda efectiva que ese también es uno de los intereses del ministerio tal como señalan los operadores nosotros no queremos pagar ni más ni menos de lo que corresponde queremos que los operadores no tengan que de sus bolsillos sostener una política que se implementa de rebaja para un grupo específico y por eso es que nosotros hemos estado disponibles como lo ha señalado el subsecretario la ministra a desarrollar estudios en algunas zonas que los pidieron que pidieron estos estudios durante el año 2021 para ajustar las cuotas y por otro lado en las zonas en las que se ha planteado el tema tecnológico avanzar avanzar en esa solución el reglamento que planteaba Osvaldo existe hoy día es el decreto 44 pero los gobiernos regionales nos han planteado que el texto que ahí aparece sería insuficiente para efectos de la implementación y por eso es que hemos desarrollado esta modificación que se materializa a través del decreto 69 del 2020 que estamos en tramitación y que podemos ir entregando información de avance en la medida que se nos vaya requiriendo y a partir de la próxima semana sin ningún problema gracias si pueden mandar al borrador de ese reglamento a la comisión don Roberto si por supuesto ningún problema muchísimas gracias gusto saludarle don Luis el próximo tema es iniciar el proyecto el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 19.300 de bases generales del medio ambiente para someter el transporter recepción acopio y embarque de mineral perdón al sistema de evaluación de impacto ambiental y establecer normas para el desarrollo de dicha actividad es el boletín número 10.629 muchas gracias quiero recordar a los colegas este es un proyecto que la sala nos pidió que viéramos con una cierta urgencia que tiene que ver con transporte por sobre todo de concentrado entiendo que no necesariamente de forma exclusiva quiero ofrecerle la palabra al ministerio al presidente ministerio en este punto la idea es que podamos tomar las primeras decisiones de cómo encauzar este debate señora no sé Lorena sí presidente muy buenos días presidente por su intermedio el ejecutivo revisó este boletín este mensaje esta moción y tenemos algunas observaciones efectivamente durante los procesos de las diferentes comisiones se planteó el tema de las atribuciones que en este caso se le otorga al ministerio de transporte no teniendo el tema resuelto desde el punto de vista legal principalmente el objetivo de este proyecto es regular la actividad de aceto de traslado recepción acopio y embarque concentrado de cobre esto efectivamente a raíz de los problemas del sector norte ¿cierto? principalmente ubicado en Antofagasta esto nace ¿cierto? en los años 2016 por lo tanto se trataría de una actividad ¿cierto? que en esas definiciones generaba un riesgo para la salud pública y que es susceptible de causar daños ambientales eso nace esta moción por lo tanto esta moción establece condiciones de traslado de los tales minerales como por ejemplo efectuarlos por medios completamente herméticos y con grados de humedad necesarios para evitar su volatilidad asimismo este proyecto dispone de los titulares de proyectos que implican el traslado recepción acopio y embarque de concentrados minerales que deban informarlo al Ministerio de Transporte y al municipio respectivo en este caso nosotros queremos establecer que desde el punto de vista de transporte nosotros tenemos un decreto regulado que es la carga general que es el decreto 65 en este caso como es un concentrado de un material más definido indicamos que debiera ser salud que definiera claramente cuál es el concentrado mineral y cómo se va a caracterizar también en el tema de este proyecto de ley que tiene varios artículos y entre eso el artículo 67 que modifica la ley de tránsito establece que deberán utilizar en este transporte concentrado deberán utilizar medios herméticos y con los grados de humedad que se ha indicado en este caso nosotros cuando hemos participado CODELCO ha manifestado un inconveniente con respecto a vehículos a contar con con estos tipos de vehículos herméticos y si se ha considerado la factibilidad de tener contenedores cerrados hoy en día se ha asustinado el tema en el puerto de Antofagasta en el sentido que hoy en día ya hay mejillones también utilizando cierta tubería hermética de manera que se van directamente hacia la nave o también el hecho de los vehículos llegan al puerto y utilizan un elemento que genera toma digamos todo el concentrado que viene en la tolva y con la finalidad de no emitir emisiones ni contaminar el sector por lo tanto nosotros consideramos que en algunos aspectos debe detallarse o indicarse más apertura en relación a que hablar de herméticos es mejor hablar de contenedores cerrados con respecto al otro que en relación al artículo 67 que indican que se va a generar un reglamento expedido por el ministerio de transporte de minería y medioambiente determinará la forma de que se realizará la carga y descarga y el acopio de minerales concentrados y minerales de modo tal de impedir la emisión de partículas al aire libre aquí nosotros queremos enfatizar que obviamente podemos estar dentro de ese reglamento pero consideramos que sí es importante que también esté salud porque en el fondo aquí las facultades desde el punto de vista de cómo definir el acopio y cómo definir la forma de carga y descarga debe ser también incorporado salud y los otros en relación al referido reglamento que dicta un plazo de 180 días de fecha de publicación entendemos que nosotros debemos realizar eso en forma rápida para que podamos dar cumplimiento y el resto en realidad lo que nosotros insistimos solamente es en el tema de las atribuciones como yo les digo tenemos un decreto que faculta y que indica transporte con respecto a las normas generales del traslado de diferentes materiales y que en el fondo no especifica con respecto al concentrado minerales hay temas que al momento de fiscalizar y al momento de transportar y entenderlo hay que tener una definición clara con respecto a que se entiende por los concentrados minerales y como cuáles debería ser el equipo para realizar estos traslados hoy en día se realizan en camiones con solva efectivamente con una lona que en realidad deben mantenerla herméticamente ajustadas para que no emita polvo al momento de trasladarse eso presidente y como la disposición de podernos juntarnos técnicamente gracias Lorena quiero recordarle a los colegas que en un principio estaban proponiendo que toda la actividad de transporte de mineral tuviera que requerir de estudios de impacto ambiental eso parecería inadecuado porque es la faena la que tiene que tener la RCA es decir el proyecto minero propongo le ofrezco la palabra y quiero hacer una proposición que podamos invitar a quien corresponde al Ministerio de Salud por un lado y a la Confederación Nacional de Dueños de Camiones por otro para escuchar las dos versiones para la próxima sesión y tomamos nota de cuál es la opinión que ha tenido el Ministerio de Transporte el Senador Pizarro está con el micrófono está con el muteo perdón sí gracias gracias presidente sin duda que este es un tema bien interesante porque tiene implicancias de todo tipo estamos hablando además de un transporte de de materiales de minerales de concentrados que forman parte de la principal actividad perdón que estoy acá en la oficina del comité y entró gente a a conversar lo que les decía es que me parece a mí que es una actividad muy muy relevante la que estamos hablando que tiene implicancias como se ha dicho de todo tipo desde lo que implica el buen uso de nuestra infraestructura avial y de la eh infraestructura portuaria para los efectos de de facilitar los embarques y estamos hablando de la principal actividad económica del país entonces como estamos hablando además de un tema bien específico y de distintas exigencias que ya se tienen por parte de las faenas como decía bien el presidente en los estudios de impacto ambiental está contemplado la forma en que se hace el traslado los tiempos el acopio como además se operan los puertos que están en medio de ciudades sin duda que en el norte Antofagasta es lo más complejo el tipo de de transporte que se deba realizar hay mucho que se hace en camiones tolva otros serán en container como se decía otros dependiendo lo hacen con carga suelta en otro tipo de minerales yo presidente creo que sería bueno tratar de tener una información de la de las compañías que se han especializado en este transporte minerales no cualquiera lo puede hacer y las exigencias que se colocan sobre todo en la en la faena minera la gran minería o mediana minería vinculada al tema de la exportación de la que que la que la que la que estamos hablando son sumamente exigentes en 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 el en el transporte los requisitos el tipo vehículo los años la contaminación etcétera más que la confederación tal vez sería bueno conocer a quienes están operando y eso se puede conseguir fácilmente me imagino que los quienes son bueno la propia confederación debe tener entre sus miembros son tres confederaciones hay algunas que como decía son empresas muy especializadas no necesariamente puede que estén en la confederación nacional de dueños de camiones que más bien para otro tipo de transporte general de carga pero me parece importante verlo porque una cosa es el ideal y otra cosa es la aplicación práctica muchas gracias senador yo mencionaba la confederación porque en la región de O'Higgins quien hace el transporte es una agrupación de camioneros asociados a la confederación pero usted tiene razón en cada región tienen diferentes especialidades senadora órdenes muchas gracias presidente respecto a este proyecto efectivamente se vio y se revisó en la comisión de medio ambiente del senado y dado el objetivo de esa comisión obviamente que yo diría que el principal objetivo tiene que ver con temas de salud con evitar la emisión de partículas contaminantes a partir del acopio traslado transporte y recepción de minerales nosotros consideramos en esa oportunidad evidentemente que hay que tener un estándar y ahí yo creo que es importante conocer en esta comisión efectivamente cómo se realiza hoy día ese trabajo cómo es el flujo desde el transporte por carretera o cómo se manejan los minerales en las infraestructuras portuarias y que tengamos una opinión respecto de qué es lo que ocurre y cuán lejos o cerca están de un estándar medioambiental porque efectivamente esta es una moción parlamentaria de la Cámara de Diputados y de diputados de la zona además de Antofagasta particularmente por lo tanto yo supongo que hay un tema ahí a mejorar evidentemente que no puede ser una normativa lo conversamos también en la Comisión de Medio Ambiente que finalmente sea una brecha para el desarrollo de la actividad pero la actividad evidentemente también tiene que mejorar el estándar porque acá efectivamente si no es hermético o no es sellado el transporte hay emisión de partículas contaminantes y eso genera efectos en la salud yo sugiero que no sé quién es el referente ahí pero debemos conocer cómo está ocurriendo hoy día el ejercicio de transporte de acopio recepción de minerales de concentrados minerales y veamos cuáles son las frechas pero yo creo que efectivamente en algunos casos es razonable someterlo a un sistema de evaluación de impacto ambiental dependiendo del tipo de carga de la magnitud de la carga de la frecuencia en que se se hacen los los traslados o manejos de esa de la respectiva carga de minerales así que yo sugiero ahí nosotros yo no recuerdo bien pero esto escuchamos a varios actores pero al menos un referente desde medio ambiente de salud y de transporte para conocer cómo se se da hoy día ese trabajo muchas gracias presidente el micrófono propongo que podamos invitar a transportistas especializados en las zonas mineras que nos pueden acompañar con los estándares ver quién de la subsecretaría de salud pública nos puede acompañar para ver temas de normas es evidente que el concentrado no es un residuo peligroso y por tanto nos corresponde esa clasificación y a partir de eso podamos quizás también incluir a alguien de los operadores portuarios si es que hay normas especiales respecto a procesos de descarga se propongo que podamos dejarlo hasta ahí por el momento si les parece pasaríamos al tercer punto en la tabla don Luis gracias Lorena el tercer punto es el análisis al estado en que se encuentra el proceso licitatorio de espectro radioeléctrico para el desarrollo de tecnología 5G llevado a cabo por parte de la subsecretaría de telecomunicación la subsecretaria donde tenemos todo tipo de dudas preocupaciones insatisfacciones etcétera si nos puede contar ya voy a partir pero si me quieren dejar compartir mi pantalla por favor voy a exponer por favor ahí está habilitada su secretaria ¿se ve la presentación? sí ya perfecto ya ponemos presentación y ahí está ya muy buenos días a todos presidente voy a abarcar tenía la presentación que tenía dos puntos también se me preguntó sobre la fibra óptica a nivel nacional entonces usted me dice si abarco las dos o nos referimos solamente al concurso 5G adelante lo primero es contarles las etapas del concurso hasta el minuto muestro la etapa que ya se han realizado exitosamente todas ellas se hizo una consulta a las bases el 18 de agosto hasta el 7 de septiembre de ahí hubo una respuesta a la consulta última resolución que modificó las bases justamente en parte del enriquecimiento de la licitación donde también se incluyó la pedida de las contraprestaciones la procesión de postulaciones y tuvimos el acto de apertura el 19 de noviembre y en resumen cómo estamos son cuatro licitaciones independientes pero simultáneas y que van a ir en línea en los cursos de de tiempo en el cronograma excepto cuando al final hay algunas que se vayan a segunda etapa o también tengan temas de controversia etcétera pero en concreto tuvimos dos concursantes postulantes para la banda 700 que fue Boreal Net y WOM para la banda AWS tuvimos tres participantes que son Boreal Net Claro y WOM para la banda 3.5 tuvimos cinco participantes un récord de participación recordemos que en los dos concursos anteriores en el 2013 para la banda de 4G hubo tres participantes y en el concurso anterior a ese para la banda AWS en el 2009 hubieron dos participantes aquí tuvimos entonces como decía cinco participantes que son Boreal Net Claro Entel Telefónica y WOM y para la banda 26 GHz tuvimos tres participantes las primeras tres bandas son postulaciones son proyectos a nivel nacional todos los cuales cubren esta condición de para que ser considerado un proyecto técnico tienen que ofrecer para empezar a ser considerado al menos cubrir 90% de la población en un plazo máximo de tres años con puntaje extra por despliegue temprano y ahí también incluimos lo que conversamos de las contraprestaciones 700 además de en el proyecto técnico también cubrir todos los hospitales públicos de Chile equidad territorial donde hubiese obviamente presencia y conectividad en todas las capitales regionales todas las capitales provinciales y además bastantes organismos edificios públicos la banda 26 es distinta es una es una banda que es una antena de aluminio muy poco pero con tremenda capacidad y por lo mismo el despliegue se hace en aquellas áreas de concentración en aquellas comunes de concentración de tremenda cantidad de personas en una área muy reducida y ahí entonces las ofertas son a nivel comunal los pasos que vienen en el futuro primero en estos días esta semana mañana pasado vamos a estar haciendo unas aclaraciones sobre las propuestas presentadas el plazo para que las postulantes respondan estas aclaraciones vencería el 10 de diciembre de ahí el 23 de diciembre estamos entre paréntesis haciendo un esfuerzo tremendo no existía en Chile hace 7 años una licitación de espectro y estamos en los tiempos son bastante menores a los tiempos estándares de una licitación solamente obviamente estamos cumpliendo los plazos legales todo lo que no es legal estamos trabajando el equipo de varios ministerios en la configuración de la comisión también es importante destacar eso la comisión está conformada por el ministerio obviamente de transporte y telecomunicaciones pero además por la implicancia que esto tiene en impacto productivo y por la coherencia del 5G en la explosión de la tecnología el desarrollo tecnológico la inteligencia artificial etcétera la comisión evaluadora tiene al conis al ministerio de ciencia al ministerio de economía y obviamente nuestro ministerio y están haciendo un esfuerzo tremendo para todos los pasos que no son legales de análisis sean el mínimo de modo de que podamos apurar el despliegue porque ya hay en el mundo es importante decirlo más de 47 países ya con 5G operativo todos los cuales son desarrollados y como hemos visto incluso en la prensa en estos estudios estos días todos dicen que el despliegue temprano de 5G da ventajas a los países en sectores productivos por despliegue temprano y los países que más se atrasan en esta implementación van a generar un gap mayor aún de la economía de los países desarrollados con los no desarrollados siguiendo con el cronograma los reparos para los postulantes se van a recibir el 11 ya de enero el informe de evaluación final sería el 25 de enero de 2021 y ya la adjudicación entonces podría ser por parte de la ministra la primera primera semana de febrero de ahí parte también la toma de objeción la parte de la de toma de razón por contraloría parte de objeciones y podríamos pensar entonces que podría estar adjudicado ya en firme el al principio del segundo semestre de 2021 donde partiría ya también el despliegue comercial de el 5G en Chile como decía antes también este cronograma estándar para todas las bandas pero como son licitaciones independientes después de la resolución del concurso se abrigan cuatro cronogramas diferentes dependiendo si hay segunda etapa en el caso de empate habrá licitación o no y también si hay oposiciones en alguna banda si un proceso también cronograma distinto separado de las bandas que no van a tener oposiciones aquí después sigo con los proyectos de última si si le parece veamos primero el tema licitación 5G por supuesto presidente nosotros esperábamos varios no puedo hablar por todo de que hubiera no sé si podemos sacar la presentación un ratito para que nos veamos todos a ver muchas gracias entiendo que en la licitación de 5G nosotros hicimos varios comentarios y varias miras críticas al proceso de licitación y yo creo que sigue existiendo esa mirada crítica para que no falsear las convicciones en esto creemos que las contraprestaciones que se establecieron solo para uno de los cuatro aspectos y no así para el otro es una privatización inadecuada de un bien nacional de uso público y esto nos va a generar un nivel de tensión a futuro grande y para la industria no es bueno y para el país tampoco nos gustaría entender el porqué lo quiero plantear con mucha responsabilidad es algo que nos tiene inquietos estructuralmente en esto vamos a terminar con esto judicializado y en medio de un proceso constituyente que va a generar un conflicto entonces no logro entender por qué la aparente oportunidad salir primeros que se va a poder confrontar con estos otros porque no se ha evaluado de otra forma que es lo que nosotros no estamos viendo por supuesto por supuesto presidente justamente bueno no somos primeros como le decía ya cuarenta y ocho países desarrollados todo el cual desarrollado ya están con sus cinco operativos no en licitación hay muchos más todavía países que están en licitación la razón en definitiva quisimos balancear el tema justamente de más judicialización entendamos también que el proceso en sí mismo se judicializó igual incluso se trató de parar varias veces y ahí no voy a dar una opinión estoy describiendo nomás lo que pasó creemos justamente que el tema de las contraprestaciones y justamente el trabajo que hicimos a nivel territorial con todos los alcaldes sí era muy importante incluirlo en contraprestaciones equivalentes a las que se hicieron en las demás licitaciones de espectro en el caso pasado de la banda 700 específicamente y de ahí levantamos un monto equivalente contraprestaciones con los alcaldes con los CEDEMI con los con algunos parlamentarios que nos ayudaron en esto para que los territorios establecieran sus lugares de dolores de baja conectividad incluimos entonces las mismas contraprestaciones del concurso anterior de 700 para un espectro equivalente de 20 MHz eso significó 366 lugares de conectividad rural que se van a ver beneficiados donde no existían antenas donde obviamente es importante que ahora van a tener una conectividad de muy buena calidad siguiendo ese mismo criterio de emular las las contraprestaciones de concursos anteriores en una banda específica para evitar judicial y además también por lo que comentaba el trabajo territorial que se había hecho por lo mismo como en la banda AWS nunca o en la licitación anterior hubo licitivo contraprestaciones también con el motivo de evitar judicial en este caso se siguió lo más parecido posible para evitar esas posiciones y que el concurso no se parara el mismo criterio prevaleció entonces con la banda 3.5 donde nuevamente en los concursos anterior no había habido contraprestación y por lo mismo se persiguió lo mismo pero lo que sí se hizo es que lo que sí se hizo es elevar tremendamente y pone un nivel de exigencia tremendamente alto es decir al menos 90% de la población y eso se entiende que muchos proyectos podrían llegar con más de 90% de la población tienen que ser cubiertos en un plazo máximo de 3 años ahora sí presidente tener Pamela yo lo entiendo subsecretaria disculpe pero usted me está diciendo le está pidiendo que hagan la pega nomás eso no es una contraprestación el que tengan un porcentaje de cobertura y que no sea el 100% se la estará concediendo por una razón técnica quizás porque habrán algunos bolsones muy aislados quizás pero ¿qué recibe el Estado? ¿qué recibimos los chilenos dueños del espectro? cuando esta es una tecnología que los primeros 5 o 10 años es solo para la industria esto el uso mayor en Chile hoy de internet de conectividad tiene que ver con 4G tiene que ver con fibra óptica tiene que ver con calidad de servicio tiene que ver con costos tiene que ver con otro tema el 5G no es algo que va a estar por así decirlo disponible con facilidad para el ciudadano común eso no es lo que va a ocurrir todo lo que nos hemos metido en esto sabemos que son los países más avanzados que ya están hace tiempo hemos estado con los españoles en esta conversación y muchos otros la verdad es que la pregunta es el bien nacional de uso público que es de todos los chilenos se los vamos a entregar a las empresas privadas por 30 años y no recibimos nada a cambio no tenemos ni un royalty para subsidiar a gente para conectarse hay diferentes formas no porque estén desarrollando 5G la contraprestación tiene que ser en esa tecnología tiene que ver con el uso del espectro esa es la pregunta y lo que usted me explica parece que la decisión es usar la misma lógica de concesiones que hemos tenido nuestros bienes nacionales de uso público y que a mi juicio eso se llama privatizar lo quiero decir o por lo menos relativizar el uso de algo que es de todos los chilenos un área que es tan fundamental sabemos que va a ser como el agua y la luz esto va a ser es un bien demasiado importante no están ni garantizados los precios que se va a estar cobrando por el uso se ofrece la palabra se ofrece la palabra senadora órdenes saludar a la subsecretaria Pamela Guidi yo me vengo incorporando a la comisión así que también les pido excusas porque me estoy revisando recién algunos temas pero sin duda que la licitación de 5G responde a un bien nacional de uso público estratégico para el país y si queremos pensar en una lógica de desarrollo con visión de futuro no podemos dejar de lado el tema de la brecha digital la propia subsecretaría lo ha planteado acá tenemos una brecha importante solo 50% de los hogares tiene internet y eso ya marca una clara diferencia que ha sido además evidente en el contexto de pandemia que estamos viviendo entonces yo las dudas que tengo es primero porque solo se introdujo la lógica de contraprestaciones en una banda y no en toda dado el el tipo bien nacional de uso público que estamos hablando y especificar efectivamente cuáles son esas contraprestaciones yo no veo que tengamos otra oportunidad como Estado de de romper ciertas brechas y creo que una herramienta fundamental tiene que ver con con este proceso solicitatorio de 5G lo otro es la cuando llega cuando se judicializan los procesos siempre es una mala señal algo no funcionó en una en una etapa anterior y y finalmente un tercero dirime y alguien pierde o gana entonces creo que ahí es importante por eso siempre adelantar adelantar los los procesos y y y a mí me preocupa que que eso ya ya ocurre porque ya pasó con la banda del 700 en Chile esa ese proceso judicial se extendió por mucho tiempo entonces si es posible evitar un escenario de esa naturaleza pero obviamente recogiendo también parte de las inquietudes nosotros las plasmamos también en un proyecto de acuerdo del Senado que quisimos llegar ahí al ejecutivo porque si vamos a terminar en la Corte Suprema evidentemente que el el escenario no va no 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 para el país. Finalmente veo que son los beneficiarios de las empresas y que no hay finalmente una contraprestación que tenga una visión que queremos que sea de un desarrollo más equitativo y con acceso a Internet y a las nuevas tecnologías de todos los ciudadanos. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Le aprece la palabra. Secretaria. Muchas gracias, Presidenta. Primero decir que la brecha digital, como bien lo dijo la senadora Órdenes, es parte de nuestro foco y de gobierno, pero yo en forma totalmente comprometida con eso, de hecho estamos trabajando en nueve de nuestros quince proyectos de nuestra matriz de gobierno de telecomunicaciones. Son explícitamente enfocados en cierre brecha digital, nueve de ellos. Uno de nuestros quince proyectos del 5G y que no tiene que ver necesariamente con el cierre brecha digital. Sin embargo, al tener este despliegue de más de 90% para empezar a conversar, es bastante exigente y va a haber bastante equidad en el despliegue. Ahí podríamos trabajar en comunicarle a la senadora Órdenes, que nos manda a nuestra matriz, cuáles son los proyectos específicos de cierre brecha digital. De hecho, parte de esta presentación también incluye tres de esos proyectos que tienen que ver donde se tiene que decir que es fibra óptica, ya sea fibra óptica austral, lo que licitamos en este gobierno, fibra óptica nacional y todo el proyecto de la familia. En términos de la judicialización, lamentablemente, senadora Órdenes, no tiene que ver con las bases en forma específica ni las condiciones, sino que tiene que ver con una práctica por décadas de la industria, porque básicamente cada empresa defiende lo que cree es válido para su inspeccionista y desde ahí el sistema obviamente permite eso y las empresas están libres en su derecho de ir al colegio legislativo o judicial cuando así se requiere y además para las empresas, como lo hemos visto en todos los procesos solicitatorios independientes de lo que sea, incluso cuando se hace una norma técnica, incluso, es más, la judicialización es tan fuerte que incluso ese senadora, cuando una antena no está funcionando y es una obligación, incluso una contraprestación y la secretaria le hace un cargo, igual las empresas lo llevan a tribunales para tratar de no pagar ese cargo. O sea, todo, todo se judicializa, quizá algunos juicios son más importantes para la prensa que otros, pero en este minuto yo podría decir que tenemos decenas de procesos judiciales con la industria que tiene que ver con justamente cargos que no le gustan, reglamento que se impugnan, incluso la ley de velocidad mínima garantizada, donde se impugnó en Contraloría también el reglamento, ahora está impugnado la norma técnica, es decir, trabajar para que no se judicialice algo sería la verdad que no tendríamos que hacer nada. Esa sería la única forma que no se judicializan temas en esta industria, lamentablemente no estoy opinando, simplemente estoy diciendo una descripción de lo que es la industria y porque al final es gratis para las empresas hacerlo, aparte de los gastos de abogados, o se gana o se empata, pero la verdad que no se pierde nada y de ahí es parte también de nuestra mirada, no es enfocarnos como reguladores y tener siempre la meta en alta de que es lo que quiere beneficiar a los usuarios de telecomunicaciones, hacer nuestras licitaciones enormes, reglamento dentro de nuestras competencias legales que nos da la ley a la sociedad de telecomunicaciones y no dejarnos ni distraer ni intimidar por posibles iniciaciones porque al final es parte, como le decía, a veces una empresa es amiga de su hotel en el sentido que apoya lo que hace, la misma por un reglamento distinto desapoya lo que hacemos y al final solamente obedece obviamente a la posición específica comercial de esa empresa específica en el mercado, una banda específica o reglamento específico. Eso es lo que decía. Yo entiendo, a su último punto de vista, subsecretaria, hay cosas que no entendemos muy bien, por ejemplo, las dudas sobre el 3.5. Es evidente que tenemos muchas dudas. ¿Qué pasó? ¿Cómo se procedió para evitar lo que es el Tribunal de la Libre Competencia? ¿Tuviera cierto rol en esto? ¿Por qué no se previó cosas que iban a ocurrir ahí? No lo entiendo. El Tribunal de la Libre Competencia en una de las resoluciones, no sé cuál era, como la 60, 63, 62, no recuerdo. Un señor que fue reciente, que cuando la Sustel dictó una resolución en el 2010, donde permitió que las concesionarias de esta banda pudieran dar servicios móviles, debiendo solicitar las respectivas autorizaciones, me imagino que eran, ahí se iba a reordenar, digamos, no sé si era, tenía que solicitar para las respectivas concesiones, ellos entienden que estas concesiones se tienen que otorgar por concurso público, eso es lo que decía el Tribunal de la Libre Competencia, cosa que no ocurrió necesariamente. Usted dijo que se iba a hacer una licitación para estos concesionarios, pero no sabemos qué va a ocurrir ahí. Lo quiero dejar, lo entiendo muy bien, se va a hacer un blanqueamiento aquí, digamos, de una situación de aspecto, porque van a hacer un concurso de algo que se entregó por una forma específica, es una duda que tenemos, no sabemos cuál es la estrategia que van a plantear ustedes, entiendo, antes de que ustedes anunciaron que van a ir a los tribunales por la base del concurso a la banda de 3.5. Ya pasó con el concurso, con el 4G, tiempo atrás, nos gustaría tratar de entender, por cierto, todavía no entiendo cómo regalen el aspecto, eso es algo que a mí me indigna, no fue ni por subasta, no fue contraprestaciones, naciones, nada, es algo de todos los chilenos que este gobierno privatiza, en un plazo inexplicable, pero en estos 3.5 tenemos muchas dudas de cómo lo están haciendo, no sé si puede haber problemas de competencia en el uso de la banda, entiendo que hay una discusión bastante más grande que usted no ha querido poner sobre la mesa, en esto no lo entiendo bien, no sé si aquí vamos a tener un problema con los dictados por la Corte Suprema o no, me gustaría que usted pueda profundizar un poco en esto, porque si hay la falta de resguardo para nivelar la cancha entre los actuales asignatarios de esta banda, y lo que se adjudique puede generar una judicialización aún mayor, usted es que nos pudiera explicar, aquí estoy solamente entre 5, con las otras tengo hartas otras dudas, entonces, y más dudas me provoca que esto se esté haciendo, regalando el efecto. No sé qué va a ser el proceso constituyente en seis meses más cuando parta, y hecha por tierra todo esto, entonces, creo que la señal va a ser aún peor. ¿Sí, senador? ¿Se me deja? ¿Mi turno? Lo primero, estoy en reunión. Lo primero, decir que, obviamente, el tema de subasta, versus, y con beauty contest, un tema que analizamos, presidente, un tema que miramos en términos de todas las experiencias del mundo, obviamente, en Latinoamérica, los países subastan, sin embargo, el despliegue que han tenido con internet móvil es muy inferior al que han tenido a tener Chile. Sin embargo, lamentablemente, también, además de analizar una vía u otra, como está en nuestra ley, que tiene que ser, con el modelo de asignación de espectro, está en la ley, entonces, quizá sería bueno para que no, hay en esta disilusión, en el futuro, para trabajar, modificar la ley para que la ley, la ley, la subtel, pueda, si así se requisiese, o se estimasen, cambiar el modelo que exige hoy día de asignación de espectro, que está en la ley, como bien decía, y analizar dentro del marco legal las posibilidades que pudiese tener subtel en el futuro de hacer subasta u otros mecanismos distintos. encantada de trabajar y ahí, si usted requiere, o el Senado o los parlamentarios requieren mirar ese aspecto de la ley, pero solo decir que entonces actuamos en subtel en esta licitación justamente dentro de nuestro marco legal. Ahora, en términos de la licitación de 3.5, es un proceso abierto, el proceso que está en el Tribunal de Competencia, obviamente, ahí yo voy a corregir y decir, por supuesto, que lo adelantamos, y ahí hicimos una matriz de posibilidades de judicialización dependiendo de cada empresa, qué es lo que le interesa y qué va a ser, por supuesto, es parte de la estrategia que teníamos, y fue más que predecible y esperable la movida que pasó, lo que había que evitar no era el fondo vivimos en un país, no era que se presentase alguna consulta, vivimos en un país donde el poder judicial funciona y es un canal de conducto usado, como bien explicaba antes, normalmente por las empresas de telecomunicaciones. Por supuesto que este proceso no contencioso está abierto, cuando fue rechazado, la empresa trató de cambiarlo a contencioso, también fue rechazado, en varias ocasiones trató el Tribunal de Libre de Competencia que fue solicitado una cautelar, es decir, para parar el concurso, contestó que no, en más de una ocasión y le dijo a la subtel usted siga con el concurso de 5G y eso fue lo que hicimos presidente. Por supuesto que en ese contexto de una consulta al Tribunal de Competencia que cualquier, no contencioso, una consulta no contenciosa que cualquier empresa puede establecer y hacer en cualquier momento, Subtel va a entregar todos los antecedentes frente al TLC y va a aportar obviamente toda la información que requiera para que el Tribunal de Competencia haga su función como corresponde y así está en nuestra ley. Además, es importante decir, destacar que el Tribunal de Competencia les negó, no solamente no otorgó cautelar para parar el concurso, sino que además le negó la posibilidad de mandar por la misma materia que habían presentado una consulta no contenciosa después que hicieron cambiar la contenciosa y nosotros en el fondo estamos siguiendo como les decía nuestros concursos tratando de seguir la ley al máximo justamente para que esto sea posible nosotros no estamos reordenando espectro estamos por lo mismo haciendo procesos hay espectro en manos del Estado que fue lo que se licitó para este concurso 5G también hay espectro en 3.5 en manos de las empresas y nuevamente ellas estamos muy abiertos a que si ellas quieren hacer un proceso de reordenamiento de esa banda por supuesto facilitar y trabajar con ellas de modo de que no fuese judicializado en esta etapa estamos muy abiertos de beneficiar a Chile de su espectro 3.5 es importante decir que este espectro es un espectro clave para el despliego de 5G al igual que la banda 26 porque los únicos espectros son puramente non-stand-alone o sea es decir que se empieza a desplegar una red de 5G a partir de cero y luego la capacidad de velocidad y latencia que se alcanza es muy superior a aquellas redes de 5G que están o existiendo con tecnología 4G como sería el caso de 700 o AWS eso no es más de 600 don Pablo 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 Pizarro si breve le quiero pedir disculpas presidente lo que pasa es que tengo que ya debería estar presidiendo la comisión de hacienda ahora y quiero darle una explicación a la subsecretaria y a los colegas porque voy a tener que salir el tema súper interesante y complejo y muy importante para el país pero bueno tengo que estar al otro lado muchas gracias muchas gracias a usted señor subsecretario quiero hacerle dos últimas consultas sobre pero me quedan muchas más no le puedo mentir que porque en la medida que voy escuchando me voy confundiendo aún más de lo que estamos haciendo como país porque el 3,5 uno tiene un juicio de cómo se está haciendo en la banda milimétrica ahí se hizo una licitación de los 26 gigahertz hay tres ofertas un oferente llegó con 34 comunas otro oferente con 20 comunas otro oferente entiendo que son como 12 o 15 comunas el 95% de las comunas propuestas para cubrir son de Santiago y entonces uno se pregunta bueno está claro que esto no es para los chilenos esto es para una parte de los chilenos y para algunos yo sé que hay muchos países que están muy avanzados con 5G que no están ni usando este espectro en este momento uno se hace una pregunta de qué está pasando ahí en los 500 megahertz volviendo a la banda de 3,5 entiendo que el concurso fue como 150 megahertz tenemos 5 oferentes en la banda porque según lo que yo he leído puedo estar equivocado para desplegar 5G se necesita como 100 megahertz en bloques contiguos contiguos o contiguos perdón no hay un problema ahí en el diseño dejo las preguntas porque son las preguntas técnicas que se suman al a la profunda discrepancia política subsecretario yo voy a insistir en esto porque esto de todos los chilenos me pueden decir no está en la subasta no está en nuestra ley pero claro podemos hacer un royalty si se quiere podemos establecer una situación muchos pensamos que la contraprestación era lo mejor porque el que tener cobertura del 90% en la ley de internet como servicio público está la obligación de tener 100% la cobertura no es un requisito legal dejo estas preguntas a ver si podemos tratar de ver cómo avanzar pero siento que esto es algo que es muy técnico muchos no están comprendiendo lo que está pasando estamos entregando uno de los últimos recursos que nos quedan para este tiempo ofrezco la palabra no sé si nos puede despejar la última duda y pasamos a los otros temas muchas gracias presidente efectivamente 3.5 licitamos 150 media que está en manos del estado sin embargo obviamente hay también espectro que fue concesionado antes y que hay que trabajar un plan también para que ese espectro de alguna u otra manera cumpliendo los fallos de la corte suprema y el TLC en temas de 3.5 cumpliendo esas esas resoluciones esos dictámenes de ambos tribunales pueda pasar a ser 5G además decir que también esto no es el último espectro que tiene el estado tenemos una tapa pendiente poner nueva disposición nuevos concursos también queda disponible varios cientos de miles de megahertz en la banda 28 también a disposición de nuevos concursos de espectro 5G y que estamos siguiendo muy atentamente los resultados en otras partes del mundo para beneficiar a Chile de ese espectro que como usted bien dice bien nacional de su público estamos siguiendo en esta licitación justamente las indicaciones que nos dio la corte suprema al respecto que nos dio el tribunal de competencia al respecto que nos dio ambos ambos tribunales justamente cuando se judicializó el plan nacional de espectro también ambos establecieron los cap máximos que podía tener cada empresa en cada una de las cuatro macro bandas que también fue lo que se respetó en esto también y obviamente se respetará en la adjudicación de este concurso 5G y en los futuros espectros y rejudicaciones que vengan de distintos concursos estamos siguiendo nuestra ley general de comunicaciones todos los fallos al respecto que han habido con anterioridad estamos obviamente frente a una industria que usted bien conoce donde cada uno defiende lo que cree que es justo tenemos solamente una empresa que judicializó este concurso que fue la misma que había ya judicializado el espectro 3.5 que viene por obviamente temas que vienen de la adjudicación hace más de 20 años y que es imposible reparar hoy día una situación competitiva desvantajosa para esa empresa donde no tuvo el espectro 3.5 del inicio a pesar de poder haber concursado en ese minuto no quiso concursar entonces la verdad creemos que en términos de judicializaciones estamos dentro del escenario previsto estamos respetando y eso quiero recalcarlo nuevamente ambos tribunales y en ese curso vamos a entregar todos los antecedentes que sean pertinentes a entregar en cada proceso con aportantes de información haremos parte o no de aquellos que tenemos conveniente presidente está bien muchas gracias a ti senadora órdenes usted me ha pedido la palabra en un momento no sé si está senadora órdenes bueno parece que no antes de pasar a otro tema no pero pasemos a otro tema y después vemos otras cosas pendientes Pamela subsecretario perfecto presidente senador García Huidobro si muchas gracias presidente saludar a Pamela agradecer la exposición ya tenemos claro que la resolución la tendríamos el primero de febrero así que eso es lo importante acelerar los plazos por lo tanto yo quiero valorar y el hecho que teóricamente ya pudiéramos estar funcionando a fin del primer semestre creo que una buena noticia para el país el hecho claro cuando hablamos que debería estar en 90% ya del país en un plazo de tres años sin duda ojalá nos gustaría que estuviera el 99% del país pero bueno ojalá que pueda ser realidad eso porque me preocupa lo que ha planteado el senador Letelier en cuanto a la posibilidad de judicialización y como estas empresas están acostumbradas a eso la verdad que no me extrañaría que hubiera volviera a ocurrir y eso nos retrasa permanentemente lo que ha sido la brecha digital que estamos teniendo yo quisiera preguntarle Pamela respecto al tema de inversión usted cuánto calcula que van a invertir las empresas en 5G de cuántos recursos estamos hablando en cuanto a la inversión que van a hacer para entender también el apoyo que estaría dando el Estado al no estar cobrando en esto esa es la consulta que quería hacerle para mí en todo caso le tengo una buena noticia esta comisión le tiene una buena noticia a usted me imagino que ella la sabe que luchamos y esto fue un trabajo de todos nosotros en el sentido con el Ejecutivo para que tengamos un porcentaje de conectividad en el presupuesto de la región eso es fundamental y creo agradecerle al presidente y a todos los miembros al senador Chaguán al senador Pizarro a Jimena la preocupación que ha tenido y a todo el equipo nuestro de nuestra secretaría porque sin duda si hay una comisión que se ha preocupado justamente de esto creo que es esta y en ese sentido queremos seguir colaborando para que esta brecha que tenemos hoy día no la sigamos teniendo porque la única manera que este país puede desarrollarse de la mejor forma en educación en trabajo y en acercar a una mejor calidad de vida a todos nuestros habitantes depende mucho de la conductividad así que quería me imagino que usted lo sabía pero que es importante ratificarlo y en esto creo que esta comisión ha hecho un trabajo permanentemente muy transversal y muy serio así que mi consulta va para la parte de cuántos recursos usted cree que van a invertir la empresa presidente sobre el tema le puedo proponer algo a sumar la pregunta puede ser le ofrezco la palabra pero después dejemos que nos exponga precisamente sobre los proyectos que es lo que viene a continuación senador Chaguán no presidente yo quiero destacar el trabajo que se hizo durante la negociación de la ley de presupuesto porque acá hubo un liderazgo del presidente de la comisión acompañada por supuesto de todos los de los miembros para que parte importante de los recursos del FARC pudieran ser destinados a temas que dicen relación con conectividad y particularmente con los proyectos que estaban presentados cuestión que ahora se van a presentar señalar que nosotros hicimos el primer intento para que todos los recursos del FARC fueran destinados a transporte público en regiones y lo que se nos planteó inicialmente por parte del propio Ministerio de Hacienda y por parte de la propia DIPRES es que en un año en que se requiere urgentemente generar inversión no habían proyectos según la dirección del presupuesto y por eso fue explicar esta situación no habían proyectos de transporte público en regiones y por tanto se iban a enmarcar recursos sin inversión cuando era fundamental generar esa inversión y fue en ese contexto donde surgió la voluntad de la comisión y yo quiero destacar al senador también en la comisión destacar también a Alejandro García Aguidobro por supuesto al senador Pizarro a la senadora Jimena Órdenes al senador pero fundamentalmente el liderazgo del senador Letería para poder sacar adelante este financiamiento que nos va a permitir disminuir la recha digital eso es presidente muchas gracias muchas gracias por sus palabras senador subsecretaria Presidente justamente ahí y agradecer esta buena noticia ahí tenemos todo el trabajo lo que estoy proyectando de última mía que presentamos a todos los gores de todas las regiones del país y que lamentablemente a pesar de que todos estamos claros que la conectividad es importante lamentablemente ninguno ningún proyecto para conectar esa localidad de entregar internet fija al hogar había sido aprobada ya en ningún ninguna región de Chile así que solo agradecer vamos a tener que poner a trabajar en la mecánica para ir procediendo de estos recursos porque entiendo que están dentro de la glosa del ministerio del interior y tenemos que ir encontrando justamente el mecanismo para que los gores los intendentes vayamos trabajando y nos vayan cerrando porque se hicieron muchos anteproyectos para cada región porque se iban achicando el presupuesto o no les calzaban entonces tenemos que ir justamente con el equipo haciendo el mesa de trabajo ya con el interno interior y los gores y los gores para poder empezar a gestionarlos y hacer esa base de licitación específica en relación en relación a la pregunta del senador García Huidobro se calcula conservadoramente el senador que estamos hablando de una inversión de las empresas de al menos 3 mil millones de dólares en los primeros 5 años pero además también recalcar que las estimaciones que se producen conservadoramente para Chile específicamente en distintos estudios en distintas consultoras justamente en base a lo que se está viendo en los otros países del mundo como inversión en telecomunicaciones distinto a la inversión en el área forestal afecta o impacta el área forestal inversión en el área pesquera impacta en la pesca sin embargo inversión en el área de telecomunicaciones impacta todos los sectores productivos entonces los estudios que hemos estado recibiendo de la presencia externa ahora vamos a sacar en diciembre junto con la ayuda del BID un estudio que ellos hicieron para entender el impacto específico en cada sector productivo de Chile pero estamos hablando de esta inversión de 3.000 millones de dólares de al menos 3.000 millones de dólares de las empresas de telecomunicaciones va a causar un aumento del PIB de al menos un por ciento de aquí a 2035 estamos hablando de 207 billones de dólares de crecimiento país eso es una cifra tremendamente importante que tenemos que trabajar juntos en el ecosistema completo para que una vez que la empresa despliegue esta infraestructura que es la plataforma necesaria pero no suficiente para que Chile gane estos 207 billones de dólares generando empleo generando producción generando mejor impacto mayor tributación de las empresas etcétera realmente suceda y para eso haya investigación y desarrollo para usar esta carretera 5G esta plataforma y por eso incluimos la licitación al Ministerio de Ciencia porque tenemos que empujar y más de para esta plataforma 5G para que Chile realmente crezca y lo que estábamos viendo ayer incluso salió un artículo en el diario financiero que hablaban que los países con despliegue temprano de expertos decían que tenían ventaja para hacer realmente realidad este beneficio productivo económico en aquellos países por despliegue temprano entonces es un círculo virtuoso que se genera a través de esta inversión que es más de 3.000 millones de dólares que va a generar mucha inversión estamos trabajando muchos pilotos que vamos a estar anunciando con distintas universidades tenemos 6 universidades 5 formalmente subidas arriba del campus 5G que están haciendo pilotaje con sectores productivos específicos algunos muy impactantes que vamos a estar comunicando prontamente para que las personas mejoren su calidad de día también pero podamos tener un impulso económico tan necesario en este tiempo de pandemia donde ha causado una crisis económica tremenda en el mundo completo pero en Chile también tenemos una oportunidad realmente de ocuparla y poder impulsar y dar buenas noticias en un sector productivo muchas gracias una consulta ¿por qué no nos cuentas de qué se tratan estos proyectos? ¿pilotos? ¿los pilotos? ¿o los proyectos de...? digamos usted aquí nos tiene en pantalla un montón de proyectos estos proyectos últimas millas que fueron presentados y trabajados con cada con cada región lo que se hizo fue diciendo como la fibra óptica nacional más el FOA básicamente era la columna vertebral que llegaba a 190 como una en el caso del FON y la otra 14 como una en la última región del sur necesitábamos esto es como para hacer la analogía como la carretera 5 donde los otros se trasladaban pero para llegar a las casas para llegar a internet con internet con data a las casas se necesitan los proyectos de última milla que son como los caminos que van a todas las localidades y que sale de esta vertebra troncal abierto entonces uniendo este troncal abierto nacional que es con plata del gobierno central que licitó su hotel ya en todas las seis macrozonas diciéndole a cada región por aquí va su carretera qué localidad necesita conectar ya no tienen conectividad no tienen internet fija entonces de ahí hicimos anteproyectos y decían por ejemplo la discapacidad necesitamos llegar a todas las localidades que significan tantos hogares tanto nosotros hacíamos un anteproyecto que decíamos esta debería ser la ruta este debería ser el costo y hacíamos un anteproyecto se lo presentábamos a cada región y decíamos que este presupuesto es muy alto saquemos estas cinco localidades dejemos estas tres nomás y volvíamos a presentar anteproyectos y así nos fuimos con múltiples iteraciones de localidades levantadas por cada región esto es un trabajo totalmente territorial donde nosotros nos decían qué localidades necesitaban conectar cuáles eran los dolores de cada región y nosotros generábamos anteproyectos una vez que nos dieran la aprobación de eso que no ha pasado con ningún proyecto pero ya que ahora vamos a tener dinero lo que nos hacemos nosotros es como organismo técnico vamos y decimos ya aquí esta región va a tener cien de presupuesto vamos a hacer un anteproyecto un proyecto ya no anteproyecto proyecto de licitación de cien para conectar estas cinco localidades y vamos nosotros somos los encargados de hacer una licitación déjese una pregunta como un ejemplo claro porque porque si no la región no tiene la capacidad técnica pues la paz y licitación son bastante complejas y obviamente hay un know-how un conocimiento aquí sin embargo con dinero de ellos que tenemos que entender ahora antes va a ser transferido de los gores a nosotros ahora con dinero del ministerio del interior hay que ver si va a ser transferido ellos lo van a hacer pero nosotros con nuestra base técnica como trabajamos en forma conjunta pero la paz y licitación y todo el procedimiento técnico se hace en el ente central experto obviamente y se acompaña a la región en todo el proceso hasta que el despliegue final y esto es un despliegue que duran 20-30 años según la base de licitación que se haga pero básicamente es un beneficio a largo plazo para cada región así funciona más o menos una consulta para llegar incluso a lo más práctico una región acá de Valparaíso hay 330 localidades está pendiente la evaluación por el gore estos son proyectos evaluados por ustedes o son hechos por empresas no, no todo aquí en Subtel internamente no hay ningún proyecto esto totalmente es del Estado y nosotros después licitamos hagamos un concurso abierto donde las empresas deciden las empresas privadas deciden cuál quieren participar sujeto al monto que es el subsidio pero todos estos anteproyectos gracias por la pregunta porque aquí hay un tremendo trabajo interno donde estamos trabajando fin de semana completo todo internamente en estos anteproyectos presidente todo generado en estos anteproyectos en forma interna con el equipo Subtel todo no hay nada yo veo en O'Higgins dice aprobado gore pendiente gore eso es uno en el maul dice pendiente rediseño solicitado eso es porque nos dijeron que era mucho el monto del anteproyecto entonces pidieron sacar localidades y en la llegada de localidades Pamela usted hizo un diseño voy a inventar llegar a la comuna de Rengo o de Granero ustedes salen de la carretera ruta 5 usando esa analogía ¿quién define a dónde va en la comuna? justamente hay parte del proyecto técnico que se les presenta ellos nos dicen ¿qué localidades quieren conectar? y nosotros entendiendo los puntos de abertura donde se puede conectar la fibra hacemos la ruta y seguramente lo que se devuelve al gobierno regional a los coles para que ellos nos digan no esta no es la ruta cambiarse por esta otra ruta pero nosotros ellos que definan las necesidades y la ruta nosotros tenemos una propuesta la aprobación final de la ruta y que beneficia todo una iteración de 3, 4, 5, 6 veces pero finalmente son las regiones que nos dicen por dónde llegar y qué conectar esta fibra óptica que se licita es del Estado ¿cierto? es una carretera pública de fibra es una carretera si seguimos la misma lógica del FON es básicamente esto hubiera costado conectar una ruta en el FON hubiera una empresa hubiera costado conectar 100 el Estado dice por 50 millones de dólares quien lo quiera hacer entonces entrega una parte para que haya un incentivo a la empresa privada que nunca lo ha hecho no ha conectado por algo no ha conectado porque no es rentable entonces le da una parte y las empresas algunas las que le parece interesante ofrecen y entonces queda es parte de la empresa privada construirla y operarla pero se le entrega un monto mucho menor de lo que hubiera sido necesario y ellos en el fondo administran con ciertas condiciones de tarifa ciertas condiciones de que sea abierta no pueden negarle por ejemplo acceso a los pequeños ISP que lo que pasa en el día todas las troncales todas las carreteras 5 son de empresas privadas que se cierran a entregar posibilidad de transmisión de datos a pequeños ISPs estas fibras obligan como tiene las condiciones de su ciudad obliga que una empresa pequeña quiera conectarse y tiene que dar una tarifa competitiva que ahí está establecido no más que no menos que un ejemplo solo para que todos podamos entender en Rancagua y en otro lado está esta empresa Pacific que se corta cada rato porque por aquí es motivo pero ellos tienen su propia fibra en la ciudad ¿cómo se decide dónde se pone fibra y dónde no? ¿cuáles son los criterios? ¿es solo lo que llega el consejo regional? es donde obviamente yo me imagino que están vinculados solo por las empresas para saber cómo se van a desarrollar la industria después ¿o no? no esto no tiene comunicación con la empresa porque después podemos licitar justamente no se puede trabajar con la empresa que después podemos licitar tenían información por el eje a una u otra lo que vemos simplemente es hoy día que no tiene conectividad son las localidades que justamente presentan los regionales no tiene ninguna empresa que entregue fibra no vamos a ir a un lugar que haya fibra o dice en esta localidad existe solamente una empresa los tarifas son muy altas y tiene tremendos problemas de servicio pero en general lo que estamos tratando de hacer con estos proyectos de última milla es ir a los lugares a menos que haya un caso muy específico como el que antes señalé que haya una con muy mal servicio muy alto precio estamos los 95% yo diría de estos proyectos de última milla son localidades donde no tienen fibra alguna este presupuesto que tienen aquí evidentemente supera los 25 mil millones claro porque estaba hecho en base en construir los dolores de cada comuna y tenemos que justamente después se hace un análisis y tenemos que ahora que se aprobó ver con qué criterio vamos a ir priorizando el criterio de dónde beneficiaría más personas criterio de qué regiones tienen menor conectividad tenemos que ir trabajando un criterio que nos deje contentos a todos que se están mirando el tema por región por común impacto en hogares pobreza vamos a ir a aquellos lugares que tendrían beneficiarse más o son más pobres hay que trabajar ahora que está que está hay un fondo común que tiene que ser sectorizado entre todos los proyectos hay que trabajarlo a mí solo decir que tenemos que coinciliar y que podíamos trabajar juntos en ese criterio gracias a ustedes tenemos ese dinero obviamente gracias al trabajo del congreso para que ustedes también se sientan tranquilos de la forma que vamos a priorizar esos fondos que sea una forma que haya equidad directorial para mí también hay impacto y si tenemos otras ideas también las podemos conversar y trabajar gracias yo me imagino que van a tener que definir la distribución de los 25.000 millones eso es un debate entre nosotros don Francisco no presidente es que yo creo que esto este este logro en la negociación de la ley de presupuesto y este listado de proyectos amerita efectivamente que como usted bien señala que haya una una adecuada distribución territorial que haya equidad territorial en esta materia y segundo que además podamos también esto darlo a conocer yo quiero pedirle a la subsecretaria que en definitiva podamos hacer en algún minuto un punto de prensa esta vez con los parlamentarios subsecretarios como lo hizo la última vez con el tema de la velocidad mínima garantizada para que podamos efectivamente lograr dar a conocer esta buena noticia para el país yo creo que esta es una tremenda noticia para Chile tremenda noticia entonces yo diría que en este tema más que más que poder hacer una comunicación una vez que estén resueltos los proyectos comunicarlo y volver a existir con el concepto de equidad territorial que es fundamental como una buena noticia para el país Chile también necesita escuchar buenas noticias y esto ha sido un logro extraordinariamente potente eso era presidente gracias senador subsecretaria yo en esto de la licitación de la última mía quizás yo estoy muy influenciado por lo que escuchas de lo que hacen en otros países de cómo las empresas prestadoras de servicios se han separado por así decirlo de los operadores de infraestructura los operadores de infraestructura tienden a ser actores neutros y se hace que esta infraestructura se vaya generando con la lógica neutra hace que los privados pelean entre ellos pero de otra manera y esto permite ampliar la cobertura mejor nosotros estamos con un 50% de cobertura de fibra óptica con suerte si es que hemos visto lo que significa esto para los niños y jóvenes que están estudiando los universitarios que han dado muy muy mal muy muy mal esta es mi crítica a ustedes no a usted como persona sino al gobierno de que uno pida contraprestación de servicios de dar tarifa rebajada para todos los alumnos de educación superior o gratuita porque creo que esto va para cierta dirección pero sin perjuicio a eso quizás la tener operadores neutro donde un neutro que despliega y las empresas se montan y pelean o disputan compiten podría ser más interesante lo quiero plantear porque son pasos bien decisión bien estratégica en términos de diseño lo dejo planteado tenemos un poco de tiempo ver si el criterio va a ser que con este fondo de los 25 mil millones se logra apalancar que los gobiernos agreguen recursos adicionales lo que aquí hicimos es que marcamos estos 25 mil millones que solo pueden ser usados para brecha digital del fondo espejo de las regiones del FARC se le amarramos pero no está definido su distribución todavía se va a hacer una pelea es irnos adelantando yo creo que eso es lo más más relevante Pamela Presidente efectivamente estamos mirando justamente operadores no el mayorista es que lo que estamos tratando de hacer para que eso es justamente explicar que se conecten los pequeños ISP y pueden entregar y comprar servicios para llegar a localidades más remotas lo otro es decirle que en estos últimos años de gobierno el interés fija al hogar nos parte nuestro foco nos falta mucho sin duda pero hemos pasado de 47% a 56% un crecimiento que ha sido destacado por la OV 70% de crecimiento de fibra en solo dos años y también pedíle a usted también que nos ayude al Congreso con los presupuestos regionales veíamos perdón la expresión que iba a dar su palabra me olía la guata cuando veía que hay muchos presupuestos ejecutados en los gobiernos regionales y por otro lado no nos apoyan con el proyecto de conectividad sin embargo todos se quejan y me recibo todas las semanas a alcaldes concejales para justamente expresar sus dolores de conectividad entonces ver cómo ellos también pueden complementar porque como usted bien decía estos 25 mil millones no van a alcanzar para todas las necesidades que tenemos a nivel nacional entonces cómo podemos juntar uno más uno dos más uno hacer algún tipo de incentivo para que los gobiernos regionales también prioricen la conectividad como un tema esencial y que ya no queda duda no queda duda no queda duda y que lo es responsabilidad de todo hacer que eso sea posible muchas gracias quizás sea buena una estrategia disculpe lo que voy a plantear en Argentina en una de las provincias donde tienen quizás el mayor despliegue lo que hicieron cuando fueron estableciendo cierre de brecha digital partieron por lo rural antes de llegar a la ciudad voy a decirlo porque yo no conozco tan bien la geografía de la quinta región pero voy a insinuar partieron por la provincia en el símil partieron por Petorca partieron por las comunas más pequeñas y no por San Antonio al París vino aquí es decir partieron donde había más brechas de mercado también lograba ciertos beneficios pero eso tenemos que presidente como lo diseñan y quizás podamos hacer la reflexión dentro de poco porque tenemos tiempo todavía don Francisco presidente si lo que pasa es que en la Comisión de Desafíos del Futuro hubo una exposición muy interesante que podríamos traer a colación que dice relación con las brechas las brechas digitales de cada una de las regiones del país y de cada una de las provincias entonces a mí me gustaría que esa exposición que lo hizo una universidad podamos traer creo que la hizo la Santa María entonces sería interesante traer a colación ese informe que establece justamente cómo influye la conectividad en la competitividad de las regiones y las provincias del país con miras a la reactivación económica entonces yo haría un mixto traería ese ese informe a colación para los efectos también que nos sirva para 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 generar foco y priorización entonces voy a voy a pedir podríamos pedirlo por internamente igual por oficio que es un informe que dice relación con brechas de conectividad para la reactivación económica por provincias y regiones como gobernadora regional yo diría que hay una triada primero para descentralizar tiene que haber descentralización política y yo creo Jimena Jimena la escucha Jimena adelante bueno pero presidente si podemos pedir el informe y que lo tenga a la vista la subsecretaria yo diría que es fundamental subsecretaria que conoce ese estudio subsecretaria ese informe lo hizo justamente a petición de la de la se hizo a petición de la comisión desafíos del futuro entonces diría bueno tener tener ese 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 informe a la vista si le podemos pedir a don Luis que probablemente que el registro de la comisión de futuro de esa presentación tiene que haber sido grabada probablemente así es y podemos presidente y podemos pedir que distribuir a todos para que la conozcamos y podemos pedir al mismo profesor que la exponga en la comisión si es posible puede ser interesante yo creo que este es un tema que nos interesa a todos ver cómo cuál es el diseño de la política pública en esto no quiero entrometerme en lo que no corresponde pero creo que esto es algo que se tiene que discutir mucho vamos a tener infraestructura neutra aunque creo que lo que nos conviene como modelo ver cómo se hace qué instrumentos se necesitan yo creo que nos ha encantado nos quedaba un último tema subsecretaria pero antes de pasar al tema de la superintendencia porque entiendo que usted ya no terminó su presentación ¿no? quiero que se me olvide que nos pueda contar que qué pasó con esto de ciertos reglamentos que están pendientes de la ley de roaming y de la ausencia de la norma técnica para la ley que promulgar la ley que fue promulgar sobre desbloquear el chip de los celulares entiendo que eso estaban ahí pendientes todavía presidente efectivamente como usted señala si me permite ya es ley el proyecto que presentamos y ahora se requiere como usted bien dice que la subsecretaría pueda establecer un protocolo o un reglamento para los efectos de poder abordar que los teléfonos inteligentes se transformen en receptores de radio en caso de catástrofe entonces también es un tema me dieron el reglamento el reglamento está pendiente en esa materia del chip y también del roaming entonces están promulgar la ley que no nos pasa lo mismo que velocidad mínima que estemos dos años esperando eso ¿no? pasamos al último tema nos queda un minuto pero en qué estamos respecto al tema sobreintendencia ¿es el último tema Diego? no sé si nos quieren contar de la subsecretaría porque estamos a la guayte de ustedes para ver cuando retomamos ese debate José José si tú quieres avanzar y también comentar no necesitar reglamento para la ley de los chips del teléfono y además hablar de los demás estatus de cómo vamos con el reglamento del RAN el estatus ahí presidente buenas tardes buenos días respecto a los estatus el reglamento de roaming está en la fase de cierre con la presidencia para poder enviar la toma de razón en los próximos días respecto al tema del proyecto de la radio FM la ley lo que señala y que es lo que discutimos acá tanto en la comisión en esta comisión como en la cámara es que si los dispositivos cuentan con un receptor FM este no puede ser bloqueado por quien comerciaba esos dispositivos entonces ya hay una obligación que por el solo efecto de la ley tienen las empresas telecomunicaciones de no hacer justamente lo que la ley prohíbe ahora eso además nosotros tenemos que pasarlo dentro de los procesos de certificación que reciben los equipos cuando entran a Chile se va a hacer una verificación si el equipo cuenta con ese dispositivo o que no se encuentre operativo y eso es parte de una modificación de una norma exenta de la subte que nosotros estamos trabajando en estos días pero ya la obligación primordial de no hacer está justamente dentro del marco de la ley eso con los estatus ningún reglamento simplemente que pase por el proceso normal de la certificación que todos los equipos tienen y realizan hoy día para entrar a Chile y que va a verificar entonces que existe ese dispositivo y el procedimiento adecuado pero no se requiere hacer nada absolutamente en términos de la ley que está vigente y los dispositivos que entran con ese chip no pueden bloquearlo desde ya no pueden ser importados en otras palabras o sea los equipos pueden ser internados lo que pasa es que el fabricante puede o no puede incorporar estos receptores FM en el dispositivo pero si cuenta con ese dispositivo no puede ser bloqueado acá en el país por decirlo así para que no funcione Muchas gracias presidente porque esta ley claro se publicó hace una semana o dos hace poco tiempo y lo que a mí me preocupa es que finalmente lo importante es que las leyes no sean letras muertas que tengan una expresión clara y acá evidentemente lo que hay que tener claridad es no todos los modelos tienen esta función de recepción de radio FM entonces quizás que nos puedan ayudar ahí en definitiva cuáles son los modelos que tienen los receptores FM y que por lo tanto van a poder tener la funcionalidad yo tengo otra duda la ley claro no necesita reglamento entonces uno dice bueno es automático si yo la pregunta es las empresas ya están deshabilitando de los modelos que comercializan esta función funciona o no porque la pregunta es bueno cómo funciona yo me compro un dispositivo celular y quiero me quiero desconectar de mi plan de datos y quiero probar si la radio funciona si al final del día es eso entonces claridad respecto a los modelos si está activa ahora o hay que efectivamente cambiar la normativa para el tema de la certificación esas son las dudas que yo tengo y que nos han formulado algunas algunas personas porque está una ley a mi juicio estas leyes chiquititas redonditas pero pero que no si no se nota tampoco va a tener mucho sentido acaso muchos los modelos que las empresas o quienes comercializan inhabilitan esta función de radiodifusión y nosotros la pensamos sobre todo en casos de emergencia como lo que pasó el 27F o sea si usted tiene un dispositivo celular y tiene la función va a ser una radio y no tiene que estar conectado a la infraestructura digital que fue menos resiliente que la la radiodifusión entonces quizás que vayamos construyendo esas claridades para poder también ir informando de manera adecuada y tener claridad cuando va a ser va a dejar de ser ley y va a tener expresión en la función muchas gracias Presidente simplemente para agregar un elemento adicional a lo planteado por la senadora órdenes nosotros queríamos plantear como autores de la iniciativa recordar que esta es una iniciativa que surgió de los senadores de la comisión poder hacer junto con la subsecretaria y su equipo una explicación porque este es un proyecto esencialmente ciudadano entonces si logramos finalmente también transmitir el impacto que puede tener en casos de emergencia o catástrofe una ley como esta que yo vuelvo a insistir con todo el apoyo de la ARCHI durante el proceso y yo creo que sin lugar a dudas va a significar un aporte significativo en casos de catástrofes naturales u otros fenómenos así que pedirle a la subsecretaria si es posible hacer una conferencia de prensa junto explicando y a lo mejor hacer una minuta de la propia subsecretaria de telecomunicaciones para poder hacer la bajada de la aplicación de la misma ley micrófono si quiero hacer una pregunta porque no entendí bien la explicación de José pero es porque es una cosa técnica entiendo que una cosa son los chips que vienen con el celular que tienen que no estar desbloqueados entiendo esa parte entiendo que por otro lado hay modificaciones en la norma técnica para los equipos asociados a la normativa de multibanda eso es lo que me han dicho pero no logro comprender qué significa aquello yo lo que les pediría es que lo que necesitamos es como decía Jimena es dar las explicaciones lo más simple posible porque si uno se le va a encoyer a ciertos conceptos a otros se le dan un poquito más en collera para entender por qué no les funciona la gente lo que normalmente busca es la tecnología que sea transparente no les importa mucho cómo funciona les importa que funcione nomás lo dejo planteado porque he escuchado que hay que hacer ciertas ecuaciones técnicas ustedes nos informarán después y lo mismo para el roaming que entiendo que hay ahí si hay algo pendiente presidente señor en el tema de la normativa multibanda a lo que se refiere es que hoy día cuando se cuando se interna un equipo un dispositivo nuevo al mercado chileno tiene que pasar por un proceso de certificación para que funcione el mensaje del sistema de alerta de emergencia que es el que se envía cuando hay un maremoto un terremoto y la certificación de en qué bandas opera el teléfono para ponerle un sticker que dice este es compatible con 2G, 3G y 4G entonces lo que nosotros estamos estudiando ahora es si hay que modificar la normativa exenta porque es una norma exenta la que exige esto para ver si es que en ese proceso de certificación se tiene que verificar si es que el dispositivo cuenta con un receptor FM tenga que estar habilitado o no o sea básicamente ese chequeo dentro de la certificación cosa que el usuario sepa que si el dispositivo lo tiene va a funcionar cuando llegue a sus manos esa es la análisis interna que se está haciendo actualmente gracias no sé si podemos pasar al último tema nos queda un poco segundo minuto el tema sobre intendencia porque estoy seguro que la subsecretaria quiere tener sobre intendencia el próximo año ya aprobado sí presidente nosotros nos reunimos como nos instruyeron en la comisión con los asesores para empezar a a decantar los temas que son de discusión sobre el proyecto nos centramos en la en la en la en la en la bienvenido buenos días ya nos reunimos empezamos a abordar el tema de la configuración o gobierno de la superintendencia actualmente el proyecto contempla un superintendente unipersonal designado por el presidente de la república a través de la norma de la alta dirección pública se ha planteado nosotros el ejecutivo lo planteó en su minuto también se recogen minutos de la industria cuando intervinieron por este tema la posibilidad de analizar un gobierno corporativo colegiado integrado por x x cantidad de personas también su forma de nombramiento y para eso la secretaría elaboró un comparado que tiene Diego Ligares de las distintas formas de configuración que tienen organismos similares otras superintendencias las comisiones y también algunos comparados de derecho comparado internacional respecto a cómo se arman los reguladores de telecomunicación o los fiscalizadores de telecomunicación en otros países para hacer un resumen de lo que nosotros discutimos no sé si Diego quiere o alcanzamos a ver ese comparado como usted dice presidente pero nosotros necesitamos tener un poco de claridad de también qué es lo que piensa cada uno de los senadores sobre esta materia por eso también le pedimos a los asesores que lo conversaran con ustedes respecto a si vamos a mantener la figura del superintendente unipersonal o al menos cuál es la opinión de cada uno respecto a ese fenómeno porque esto incide también en la arista presupuestaria de la superintendencia que vayamos a querer tener así como otros temas que también inciden dentro del proyecto actualmente como la formulación de las direcciones regionales que también es un tema muy importante de resolver durante esta tramitación entonces no sé cómo quiere que avancemos presidente nosotros como le digo tuvimos ese debate más o menos acabado con los asesores en estos últimos días pero no sé si alcanzamos a tenerlo ahora en este minuto o lo seguimos haciendo decisión pero lo que le quisiéramos decir es que esta decisión es clave para el volumen presupuestario de la superintendencia obviamente también teniendo en consideración los temas lógicos de esto de cuál es el o cuál es el matiz o el que se le quiere dar a esta superintendencia respecto a si va a ser un órgano colegiado o unipersonal ¿Cuál es la opinión del ejecutivo formalmente? Digamos yo me inclino crecientemente por la tendencia que hay de cuerpos colegiados más aún en industrias de este tipo de sectores como este está bastante son bien buenos para litigar vamos a poner así pero no sé cuál es la opinión de la subsecretaria del gobierno en este tema no sé cuál es el impacto financiero real cuando usted dice que es un gran elemento claro por sentimiento presidente efectivamente estudiamos bien toda la tendencia los proyectos y definitivamente lo que se está imponiendo por muchos por muchos temas por muchos beneficios justamente tener un organismo colegiado ahora bien eso también se contraviene eso con la pedida también que nos hizo que parte del gobierno que dice ok es una tendencia algo que está en nuestro plan de gobierno en el gobierno de Sartén Piñera 1 Sartén Piñera 1 sin embargo no conversa con hacerlo al mínimo costo entonces tenemos que conciliar internamente justamente cuál es lo óptimo en términos pero también pragmático para para hacer este proyecto no sé si quieres agregar algo no sé si está diciendo esa es la restricción que ustedes tienen que DIPRES no les va a aguantar no nos va a aguantar tener un cuerpo colegiado todavía se va a poner no sé si no vamos a aguantar presidente pero efectivamente se pone más cuesta arriba por la situación que todos conocemos pero si no hubiera si no hubiera restricción financiera y uno estuviera haciendo el diseño óptimo colegiado ustedes son partidarios que sea colegiado ¿no? entonces estemos trabajando con plan A y plan B y vemos los otros temas que están pendientes y les pediría a los colegas que podamos ver el texto que los asesores lo puedan analizar y de forma tal que la próxima semana ya podamos ir despejando temas entiendo José que no hubo grandes controversias en lo que se analizó entiendo que Ray también ha estado viendo esto no hay grandes motivos de controversias ¿no? No hasta ahora no presidente y de hecho nosotros no creemos que vaya a haber es más bien ponernos de acuerdo un poco como dice usted plan A y plan B el óptimo y lo que podemos conseguir ahora la parte que es más compleja es meramente digamos de tramitación interna porque como conversamos hace algunas sesiones atrás este proyecto requiere muchas indicaciones de iniciativas del presidente de la república y eso por no decir que casi todas por lo tanto queremos ir con una buena para poder generar esas indicaciones queremos ir con una idea más o menos cierta de cuál es la voluntad de la comisión también para saber qué es lo que podemos comprometer y lo que no en esas indicaciones y esas son las dificultades mayores hasta ahora porque la verdad es que el proyecto lo vamos a tener que trabajar para poder actualizarlo que es un trabajo digamos administrativo interno que vamos a hacer dentro de la SopTel junto con los asesores de la comisión y son estos dos o tres temas que son más críticos respecto de qué pudiese cambiar respecto del proyecto que tienen ahora en sus manos bueno muchas gracias no sé si Ray quiere comentar algo Jimena por su intermedio suficiente bueno la minuta que nos pidió que elaboráramos la comisión establece que la mayor parte de los países del mundo desarrollado en América y Europa contemplan estructuras colegiadas desde Estados Unidos hasta Argentina y casi toda Europa solo dos países dentro de América no tienen un sistema de este tipo usted tiene la minuta y lo que usted necesite o la comisión necesite nosotros nosotros podemos rindar gracias Jimena un comentario no presidente estoy aquí gracias vamos bien se cumplió el objeto de la sesión la vamos a levantar agradecerle a la subsecretaria que nos pueda ir profundizando información más detallada de los proyectos en las regiones para que todos podamos aprender el alcance y podamos ir ayudando en esto de la última mía vamos a ir atentos a lo que es el proceso de licitación de 5G y por sobre todo que podamos sacar adelante el proyecto de la superintendencia en el corto plazo pedirle por su intermedio si pueden hablar con la SECPRESS para que le pongan urgencia al proyecto de servicio de internet como servicio público porque creemos que eso si requiere que aceleremos el trámite para que esto esté ya en la cámara pronto eso sería lo óptimo estamos muchas gracias a todos la grabación se ha detenido hasta luego